principalmente musculares en la región anterior, como les mencionaba. En la parte medial de la pared anterolateral está constituida por los músculos rectos y los músculos piramidales, que muchas veces incluso no son de tanta importancia. Los músculos rectos del abdomen, estos se originan de la porción lateral de la pénis egifoides y el cartílago de la última costilla y se va a insertar hacia abajo en el tubérculo del pubis y la sínfisis púbica. Estos músculos, pues como pueden ver, es un músculo que tiene varios vientres. Inmediatamente inferior se encuentran los músculos piramidales que se originan en el tubérculo y en la sínfisis del pubis, se insertan con el músculo contralateral y la fascia del músculo recto en su parte inferior. Si nosotros empezamos a hacer disección, la parte de los músculos de la región lateral son tres grupos musculares planos cuadriláteros, los cuales dan soporte, movilidad a la cavidad abdominal. El primer músculo que podemos observar es el recto externo. El recto externo del abdomen es un músculo que si nosotros ponemos nuestras manos en los bolsillos, esa es la dirección que tienen las fibras musculares. El músculo, este músculo se origina de las últimas siete u ocho costillas en la región superior, la fascia toracolumbar y se dirige hacia inferiormente hasta insertarse en lo que es la cresta ilíaca anterosuperior y en su parte más inferior, pues sus fibras musculares tienen una condensación y forman lo que se denomino como ligamento curral, que es esta parte que está acá. Ahorita hablamos de inervación e irrigación. Posteriormente, si nosotros hacemos la disección de ese músculo, lo que nosotros tenemos es esta vista. Como pueden ver, el recto externo, las fibras musculares que se terminan insertando hasta la línea media, pues cubren el músculo recto, recto abdominal. Inmediatamente inferior se encuentra el músculo oblicuo interno, que tiene una dirección, las fibras musculares tienen una dirección en sentido contrario del músculo recto externo. Estas se dirigen hacia arriba. Se origina también en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en la región crural que hablábamos anteriormente. Y va, y en el borde, aquí podemos ver la división que hay entre el borde lateral del recto externo, se empieza a transformar en una aponeurosis, la cual se divide en su parte superior, hablamos a esta altura, en su parte superior en dos hojas, una anterior y una posterior. Y en su parte inferior se junta junto con la fascia del músculo transverso del abdomen para formar la aponeurosis anterior. Si hacemos la disección de este músculo, inmediatamente por debajo se encuentra el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen, pues es como su nombre lo indica, las fibras discurren de manera transversal desde la fascia toracolumbar. Ajá, es un músculo ancho, es cuadrilátero, las fibras pues van en dirección lateral-lateral. Podemos definirlo como si fuera un triángulo con la base en la región posterior. Ajá, y que se va a insertar en línea media, en la línea alba, junto con las fascias de los dos músculos anteriores. Este, es un músculo pues importante para la contención abdominal. Ajá, y es importante que la transición que tiene, la transición múscula aponeurótica que tiene este músculo, como pueden ver en esta imagen, pues describe una luna, una media luna o concavidad que se denomina línea semilunar de Spiegel. Es un sitio frecuente de aparición de hernias. Ajá, este, inmediatamente inferior o, no, pues sí, inferior al músculo transverso del abdomen, pues ya tenemos a las estructuras, este, a lo que, a las estructuras abdominales, el peritoneo y los órganos abdominales. Ajá, y, al momento de hablar de irrigación e inervación, pues somos, es una, es fácil de recordar que la mayoría de la irrigación está dada por las arterias epigásticas superiores e inferiores y ramos colaterales de arterias lumbares y la circunfleja ilíaca profunda en la mayoría de los músculos de la pared abdominal. Los, la inervación está dada por los nervios, los últimos ramos de los nervios intercostales, así como el nervio hílio inguinal e hílio hipogástrico, tanto la inervación sensitiva como motora de las estructuras de la pared abdominal. Si nosotros, es importante, pues no es, no son, no son segmentos musculares, este, enteros, sino que están divididos por fascículos. Como pueden ver, tanto el oblicuo externo como oblicuo interno y el transverso del abdomen está dividido en múltiples fascículos. En el caso del oblicuo externo, el fascículo supraumbilical, el fascículo infraumbilical, costoiliaco y costoinguinal. En el caso del músculo oblicuo interno, fascículo ilioabdominal, ínguino abdominal, ínguino cubiano e ilio costal. Y el músculo transverso también con cuatro fascículos, un fascículo tóraco abdominal, lumbu abdominal, hilo abdominal e ínguino cubiano. Lo que les comentaba, el recto mayor está recubierto por vainas, las cuales están formadas por las porciones aponeuróticas de los músculos laterales del abdomen. En este caso, el músculo recto tiene una hoja anterior y una hoja posterior, que dependiendo de la altura va a estar conformada por distintas estructuras. En el caso de la hoja anterior, esta va a estar formada por las aponeurosis del oblicuo externo y la porción anterior de la del oblicuo interno. Ya hablábamos que la aponeurosis del oblicuo interno está dividida en dos hojas. Como podemos ver aquí, la hoja verde, que es la del oblicuo interno, se subdivide en dos y la parte anterior se junta con la aponeurosis del oblicuo externo y forma el recubrimiento anterior, las cuales se entrecruzan en la línea alba con la aponeurosis del segmento contralateral. Mientras que la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y el transverso en los tres cuartos superiores del abdomen, en los tres cuartos superiores del abdomen, la aponeurosis anterior del oblicuo interno y del transverso se van a unir con el oblicuo externo y van a formar la lámina anterior en la parte inferior. Ajá. Inmediatamente por debajo de esta aponeurosis existe una estructura que se denomina fascia transversalis. Prácticamente, pues, esta recubre toda la cavidad endopélvica, desde la porción diafragmática a la porción pélvica y toda la porción posterior de los músculos abdominales. Este espacio que hay entre la fascia transversalis y la fascia posterior del recto se puede disecar y es un lugar ideal para la colocación de una malla retrorrectal, que sería, pues, obviamente quitando esto, quitando esta estructura, ajá, sería el lugar ideal para la colocación de una malla retrorrectal. Como podemos ver aquí en la imagen, pues, es una imagen directamente de una cirugía en donde podemos ver, pues, la saponeurosis, ajá, en este caso vemos el músculo oblicuo mayor y el recto anterior y cómo está embebida entre la fascia anterior y la fascia posterior. Ajá. También se encuentra una zona pararectal, en lo que les comentaba, que se denomina zona, la zona aponeurótica de Spiegel. Esta, pues, está constituida por las aponeurosis de los músculos laterales del abdomen. Es una zona, pues, teóricamente de debilidad, a través de la cual es frecuente la aparición de hernias. Ajá. Por fuera de los bordes laterales del recto, pues, el sector aponeurótico o las regiones pararectales están constituidas por las tres aponeurosis de inserción, las cuales van a estar superpuestas, como lo podemos ver en este esquema. Ajá. Van, eh, mediante el trazado de líneas, una línea infraumbilical, una línea, este, ilíaca. La parte lateral de los... Ajá. La parte, o el borde externo de los rectos, podemos trazar una línea que es la denominada línea semilunar de Spiegel. Ajá. Esta hernia, pues, se origina en esta área, se ubica en forma pararectal y podemos nosotros ubicar tres regiones. Como podemos ver en esta imagen, podemos dividir una región supraumbilical, una región umbilical y una región infraumbilical, en donde va a ser más común la aparición de hernias en la región infraumbilical. Ajá. La fase... ¿Me haces ahí una pausa, Levi, para ver si alguien tiene preguntas o quieren aportar algo que haya faltado? Hace ratito hablaban de fase transversal y si es fase properitonal. Creo que se ha mencionado un poco, pero intenta llevar eso a la interactividad, a ver si alguien quiere hacer alguna participación. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna participación al respecto? No. Lo escuchamos, doctor Magdaleno. Bueno, ahí no sé si me escucha Sí, sí se escucha, se escucha bien El comentario es, no sé en el aspecto vascular vale la pena por ejemplo aclarar las zonas más frecuentes de las lesiones más frecuentes por colocación de de trócares o por colocación de de disección o sobredisección, así como las lesiones nerviosas, no sé si consideraron ese punto hasta cierto punto en la región inguinal o las zonas vasculares en la región de la pared abdominal ¿Lo tienes contemplado en la plática, Levi? ¿O le pedimos al doctor que en este momento nos platique un poco al respecto? No lo tenía con respecto a con respecto a la colocación, como lo menciona la colocación de los trócares no lo tengo yo en este momento O sea, más frecuente por ejemplo, las líneas de referencia quizá ajustar cuáles son las líneas de referencia en base a las regiones anatómicas con la finalidad de de evitar las lesiones o la sobredisección por ejemplo, con el balón o las zonas epigástricas en el ITEP por ejemplo quizá desde el punto de vista no nada más que fuera anatómico sino hacer una correlación anatómico quirúrgico que puede ser prácticamente la la diferencia ¿No? No sé salvo la mejor opinión de ustedes Sí, muchas gracias de acuerdo y este pues está también la función que pudiera compartir la pantalla por si gusta preparar como de alguna presentación que tenga una imagen que ejemplifique ahí abajo le pudiera dar también en compartir pantalla y todos podemos verla para que si en algún momento se desea hacer esta interacción también también sería valioso Ok, lo checo y te confirmo te mando bien pues continuamos ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra aportación? Creo que no Vale, continuamos Levi Pues como les comentaba inmediatamente posterior hacia hacia la hacia los músculos transversos del abdomen se encuentra la fascia transversal que les comentaba que era la capa de tejido conectivo que va a cubrir pues toda la superficie interna de la musculatura del abdomen Comentamos pues que es un espacio ideal para la colocación de una malla en este caso retrorectar al momento de realizar las tías abdominales Inmediatamente en la por debajo del espacio de la fase transversal y el peritoneo se encuentra el espacio extraperitoneal o preperitoneal La literatura que consulté comentaba que se podía dividir en múltiples espacios Ajá Un espacio peritoneal retropúbico o de retzius Ajá Este espacio pues fue descrito en 1858 está delimitado delimitado anteriormente por la fascia transversal que va a cubrir la cara posterior del músculo recto y el hueso púbico y hacia atrás en la parte posterior la vejiga que se va a extender desde el ombligo al ligamento y el músculo pubovesical del suelo pélvico y un espacio inguino lateral retroinguinal también denominado de bogos el cual se encuentra ubicado entre la pared abdominal hacia adelante Ajá y la fascia y laca lateralmente y la bolsa peritoneal Estas referencias anatomínicas son de importancia al momento del abordaje laparoscópico de la región de la región inguinal Como pueden ver pues son espacios son espacios virtuales que se que se pueden disecar al momento y para nosotros planear alguna cirugía en la región inguinal El orificio miopectinio va a ser es una apertura plana de forma oval que se encuentra a cada lado de la pared anterior Este va a estar limitado en la parte inferior por el perióseo de la rama pública y en la parte superior por el músculo oblico menor y transverso del abdomen En la parte medial por el músculo recto y en la región lateral por el músculo psoas Se puede este se puede dividir en dos por el ligamento inguinal en sentido anterior y el tracto ileopúbico en dirección posterior esta va la voy a dividir en una porción superior e inferior la porción superior principalmente va a estar abarcada o se va a encontrar el cordón espermático mientras que la parte inferior va a estar atravesada lateralmente por los vasos femorales y medialmente por el ligamento lacunar o de Jim Bernat no se especifica en esta imagen el ligamento perdón aquí se observa el ligamento lacunar y lateralmente los vasos femorales la línea blanca pues es una estructura que es una lámina fibrosa que está formada por las inserciones de los músculos anchos del abdomen tiene una longitud aproximadamente de 35 centímetros en forma vertical y tiene un grosor aproximadamente de 1 a 3 milímetros la separación exagerada va a generar diástasis diástasis de los rectos y pues es parte o esencial pues conocer esto para el abordaje de las múltiples incisiones en la pared abdominal ajá en la parte media del abdomen la cicatriz abdominal pues es el ombligo es una cicatriz a través de la cual en la vida intrauterina van a atravesar los vasos umbilicales esta es una depresión que se describe como digitiforme en el centro una pequeña producción denominada mamelones ajá estos mamelones inmediatamente lateral a ellos se encuentran un surco ajá surcos umbilicales están descritos que tiene tres planos anatómicos de superficial a externo pues es un superficial medio y profundo el superficial es principalmente la piel el plano medio es un plano aponeurótico es un plano aponeurótico que posee un anillo periférico ajá como pueden ver en este esquema ajá este este es el el anillo aponeurótico y un plano profundo o retro aponeurótico ajá que se caracteriza por tener tejido superitonial en dos tercios de los casos comentaba la literatura ajá que la fase umbilical va a encontrar detrás de la vena umbilical y esta va a tener una dirección laterolateral ajá entre la línea blanca y la fase umbilical y se va a encontrar la vena umbilical fibrosada con dirección vertical y va a formar el ligamento redondo que le va a dar soporte y estructura a la cicatriz umbilical pasamos a la inervación son características generales de la inervación en la pared abdominal como pueden ver está está constituida inervada por ramos dorsales y ramos anteriores y posteriores de la columna espinal de la médula espinal los cuales se eligen a través de los espacios intercostales y van a inervar tanto a piel como a las estructuras osteomusculares que hay en su paso ajá tienen ramos cutáneos laterales y ramos y ramos motores que van a inervar a los múltiples músculos para la realización de los múltiples movimientos que tiene ajá como pueden ver en este cuadro el cuadro 5.6 el músculo recto del abdomen su inervación va a estar dada por los seis últimos nervios intercostales el músculo piramidal por el doceavo nervio intercostal e hilo hipogástrico y el músculo oblicuo externo interno interverso del abdomen tanto por los seis nervios intercostales y el primer lumbar que es el nervio hilo hipogástrico en esta fotografía de cadáver pues se observa la trayectoria que tienen los nervios sobre los músculos del abdomen como pasan por encima de la pared la inervación pues es los dermatomos como pueden ver son fáciles de analizar discurren a nivel del que salen de la columna lumbar es donde van a dar la inervación la irrigación está dada pues es un claro ejemplo de una red anastomótica está dada principalmente por dos arterias tanto la mamaria interna que va a emitir una rama una rama terminal que es la arteria epigástrica superior y la epigástrica inferior que está dada por la arteria ilíaca externa está justo antes de atravesar el anillo clural como pueden ver en esta arteriografía pues pueden ver que la irrigación es compleja tanto la arteria epigástrica superior como inferior tiene una red anastomótica bastante compleja las partes laterales también van a estar irrigadas por las arterias por ramos de las arterias intercostales las últimas las últimas de estas arterias las arterias lumbares que estas nacen directamente de la cara posterolateral de la aorta van a dar irrigación hacia los músculos de la pared posterolateral de la pared anterolateral y ramos colaterales de la arteria femoral común principalmente estos pues son dos ramos la arteria sucutánea abdominal y la arteria pudenda externa superior este ¿por qué no ahorita que hablaste de la parte de la inervación ¿por qué no les preguntas a ver si alguien quiere participar con respecto a cuidados o precauciones que debiéramos tener? por ejemplo la inguinodinia después de una plastinguinal es un fenómeno frecuente entonces no sé si alguien quisiera comentarnos algo al respecto ¿qué cuidados hay que tener o cuál es esta situación con la inguinodinia posquirúrgica? ¿alguien que gustaría participar al respecto de lo comentado? para tratar de evitar lesiones vasculares al momento de tener por ejemplo una plastía inguinal abierta algunas consideraciones que tengamos que tener la inguinal de la inguinal de la inguinal algo sobre este tema que quisieran darle como consejos a los muchachos para evitar este problema importante. Claro, doctor Magdaleno, hasta abajo en la esquina inferior izquierda, ahí está el micrófono. Nada más hay que darle un clic, ya se abre y con eso ya puede tener el audio abierto. ¿Puedo ahí? Ajá, sí, ya, se escucha bien. Digo, quiero pedir permiso antes de poder. No, no, adelante, con confianza, es la idea. Cuando me consideras es fundamental, digo, nosotros nos dedicamos un poquito a la prevención del dolor inguinal crónico posoperatorio. El tener, la mejor forma de prevención del dolor es la identificación de los nervios. Yo creo que aquí hay que hacer una autocrítica de cada quien en base a si lo hacemos o no. La identificación de los nervios no se trata de ir a buscarlos para lesionarlos, se trata de reconocer en donde está el trayecto. Por ejemplo, las tres zonas donde puede emerger el hilo hipogástrico en la zona medial, las puedes tocar en la digitalización. Y el hilo inguinal lo vas a encontrar en la emergencia casi y lo puedes cortar en la apertura del oblicuo mayor. La rama genital, el agénito crural, no lo vas a lesionar a menos que tengas una sobredisección del cordón hacia abajo, porque lo encuentras junto a la línea azul. Pero sí lo puedes encontrar lesionado cuando colocas conos y dejas apretado en el orificio inguinal indirecto, puedes lesionar el hilo inguinal. Y hacia abajo cuando pexias o lesionas en la fijación de una lich, en el traslape o sobreposición del nivel del pubis. Entonces, siempre un mal consejo o buen consejo sería la identificación de los nervios, nos va a disminuir un 80% o más el hecho del dolor inguinal crónico. Y recordar que los nervios no solo se lesionan por cortarlos, se lesionan por diatermia, que es el cauterio, se lesionan por tracción, se lesionan por disbulción o por arrancamiento, que es lo que normalmente hacemos malamente, una disección digital sin visión adecuada. Y laparoscópicamente se mencionó lo que es el triángulo del dolor. Bueno, aquí quizá daríamos el hincapié de que el triángulo del dolor, es un último artículo que escribimos por ahí en Tipsy Tricks de ITEB, habla sobre el nuevo nivel del triángulo del dolor, donde se hace una línea entre ambas espinas ilíacas, y el triángulo del dolor es más arriba de la línea que corresponde al 4 ligamento inguinal en la parte, la cintilla iliopúbica. ¿Por qué? Porque si nosotros delimitamos cerca de la espina ilíaca anterosuperior vamos a encontrar el tronco del hilo hipogástrico, el hilo inguinal, que son las zonas de mayor lesión con táquers y la rama femorocutáneo lateral en la disección lateral del triángulo del dolor, entre otros. Entonces, el identificar los nervios y saber dónde pasan es fundamental, tanto en la técnica laparoscópica como en la técnica abierta. Creo que quizá podría dejarles común una opinión. Muy bien, muchas gracias. Y aprovechando la participación, aquí Roland lanza una pregunta que nos dice, ¿y si identificaste una lesión? ¿Tiene una lesión evidente? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Una lesión del nervio? Ajá. Bueno, yo escribí el capítulo de Neurectomía Profiláctica en el libro de Odor Ingenal Crónico Posoperatorio que escribimos en España. Solo hay dos indicaciones que yo considero es la profilaxis. Digo, nosotros hicimos algún trabajo de Neurectomía Profiláctica, no está justificada la Neurectomía Profiláctica, pero si ya lo tuviste como un incidente, trátala como una Neurectomía Profiláctica. Lígalo si es necesario, sepúltalo y sácalo del campo quirúrgico. Y la otra indicación para hacer una Neurectomía Profiláctica entrando en el tema este sería si está en el campo quirúrgico. Esto es frecuente cuando tenemos algunas ramas de hilo hipogástrico que atraviesan en lo que sería la fijación medial de la malla de la Lynch. En algunas ocasiones, si no lo logras esquivar o recorrer para que te quede una adecuada colocación de la malla, lo más recomendable sería, más que hacerle una muesca a la malla, que eso no te sirve de nada porque va a atrapar el nervio, hacer una Neurectomía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hice algún comentario. Veía que ahí escribiste un poquito acerca del riesgo a nivel del anillo inguinal superficial. ¿Quisieras ampliar un poquito el tema? No, parece que no funciona el micrófono de Ilse. Bueno, pues continuamos, Levi. Muchas gracias, doctor Pinto. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Continuando con el temario, ya ha visto el tema de pared abdominal, los músculos abdominales, tanto la irrigación como la inervación. Vamos a pasar al segundo tema de esta plática, que corresponde a incisiones en la pared abdominal. Parece que hay otra pregunta, antes de que pasemos aquí. La verdad que no identifico el usuario, nada más dice Huawei P20. Pero si quisieran externar la participación, por favor. Ya está abierto el micrófono. Hola, no sé si me escuchan, doctor Pinto. Se escucha bien, se escucha bien. Pues un comentario ahí con respecto a la lesión de nervio, de los nervios inguinales. Ese es el que voy a ser el profesor titular del curso de cirugía. Bueno. Sí, sí, escuchamos. Comparte a la lesión del nervio hilohipogástrico. Me gustaría preguntarle al doctor sobre la lesión que puede pasar inadvertida al momento de fijar en la porción superior. A veces cuando nosotros identificamos el área conjunta, que es la unión del transverso con el oblicuo menor, a veces no tenemos ningún tipo de prevención al momento de fijar la malla. Y entonces decimos, este es el área conjunta. Asumimos que no hay ningún nervio en esa zona y fijamos la malla sin ningún tipo de prevención. Sin embargo, por ejemplo, el maya goitia comenta que está totalmente contraindicado fijar en el borde interno del músculo oblicuo interno, que es el arco del transverso, porque el nervio hipogástrico puede atravesar de esa forma intramuscular. Aunque no lo podamos ver, al hecho de suturar esa porción, podemos causar una lesión nerviosa y esto condiciona una ingenodinia post quirúrgica. ¿Le querías preguntar a Levi o quieres que alguien más nos ayude? Quizás está un poquito compleja la pregunta. Al doctor quería preguntarle. El comentario es ese, a veces nosotros como residentes nos enseñamos a suturar de esa forma la fijación superior de una malla en la técnica de Liechtenstein. A veces no tenemos esa cultura de respetar los nervios, identificar bien esas tres estructuras nerviosas. Como ya mencionó el doctor, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y la rama genital, que son las tres estructuras que podemos valorar en esa zona. Una técnica abierta, evidentemente, en una exploración laparoscópica es diferente. Estaba buscando al doctor Mayagoyt y a ver si él nos ayudaba con la pregunta. ¿Por qué no? Porque ya nos queda un poquito vago. Que nos ayude el doctor Magdaleno. Formúnalos la pregunta en una oración, para que nos quede un poquito más clara a todos. Entonces, la sutura, bueno, ¿dónde estaría recomendada la sutura en la porción superior para una plastía inguinal Liechtenstein, para evitar la fijación, el atrapamiento con la aguja del nervio hipogástrico? Ya, queda muy bien. Ok, la fijación sería para la zona medial. En los dos o tres puntos en la zona medial, recordar que nuestro primer punto fue dos centímetros en el arco del transverso, arriba del pubis. Entonces, en esa zona que nos queda en la parte medial, en sentido del nervio, un tip que podríamos encontrar, nosotros que hemos dado los temas de tips y tricks en fijación de Lynch, es si ustedes con el graspero, con el separador, traccionan hacia arriba, esa imagen, ese trayecto del nervio hipogástrico que no se ve, lo puedes llegar a sentir como una cuerda de violín en esa zona donde mencionas, en la parte medial. Si tú lo haces así, vas a identificar exactamente por donde pasan las ramas. Si tú no lo haces así y traccionas hacia en medio, jamás vas a sentir el trayecto. Lo ideal sería a 5 o 10 milímetros del margen del músculo. Recordemos que lo que tú quieres es dejar puntos floppy. Y ahorita, si gustan, en el chat, les dejo un video que tengo en mi canal, tanto de identificación de los nervios, para ver dónde van, como la fijación de la malla, cómo va en tips, porque en realidad es algo muy básico, pero algunas veces lo subestimamos. Y lo que tú comentas es más que dar los puntos como antes se daban, o en surgete, en nivel medial, o en puntos en sentido sobre la malla, hay que darlos en sentido horizontal, en sentido horizontal a la malla, para si por ahí pasa el nervio, no lo atrapes. Y al dejar el nervio flojo, al dejar el hilo flojo, aunque hubieras atrapado el nervio dentro de la muesca de la sutura, no lo vas a apretar porque queda flojo. Recordemos que lo único que buscamos en una leash es que se fije la malla en el espacio donde lo estás dejando. Sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bueno, si no, nos invitamos entonces a continuar con respecto al temario de la clase. Con respecto a las incisiones quirúrgicas en la pared abdominal, pues estas son bastantes, se han ideado bastantes, bueno, bastantes abordajes dependiendo de qué órgano utilice la queramos abordar, las características del paciente, si es un abdomen virgen, si ya tiene incisiones previas, si se quiere abordar piso pélvico, hueco pélvico, en el caso de los casos índico obstetras, pues incisiones especiales. Entonces, es importante mencionar que en la anatomía abdominal e incisiones quirúrgicas, al menos para operaciones adviertas, pues estas lo ideal es que se sitúen cerca de puntos quirúrgicos principales, aunque ya vamos a ver más adelante que la laparotomía en línea media nos da un abordaje adecuado de la mayoría, de todas las vísceras, incluso de espacios retropelitoneales. En cambio, los accesos laparoscópicos, pues estos pueden estar alejados del sitio de interés, como hemos visto, por ejemplo, en las operaciones laparoscópicas como colesistectomías, apendistectomías, cirugías de yato, etc. Es importante que cualquier incisión va a depender de la calidad de exposición que nosotros esperemos. Considero que esto es uno de los puntos más importantes. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una apendistectomía abierta, una incisión de tipo McBurney y nos vamos, o va a estar limitada la exposición, probablemente, pues en el caso a lo mejor de que pensemos que sea un abordaje no complicado, sin embargo, al momento de encontrar un escenario complicado, probablemente sería mejor una laparotomía por línea media. También tenemos que tener consideraciones para el cierre, que tienen sobre todo el resultado estético. Ya hablábamos, el tipo de incisiones que deben de ser, o lo ideal es que deben ser sobre las líneas de tensión de la piel, evitar, o la literatura mencionaba que se debía de evitar sitios con incisiones previas, y, obviamente, considero también uno de los puntos más importantes es la preferencia del cirujano, puesto que él va a ser quien va a tener al paciente en ese momento en la mesa quirúrgica. Entonces, al respecto del tema, pues podemos ver en esta imagen que hay incisiones verticales, hay incisiones transversas, hay incisiones oblicuas e incluso combinadas. ¿Alguien que me pueda ayudar, por ejemplo, con alguna de las incisiones verticales que podemos ver en ese esquema? Podemos ver, por ejemplo, la línea A, la clásica incisión en línea media, supra, trans e infraumbilical, otra incisión vertical, la laparotomía paramedia, incisiones con alguna de las incisiones transversales, podrías tú también dirigir las preguntas, si es alguno de los conocidos. Que me pudiera, por favor, apoyar el Dr. Hugo, mi R3, ¿algunas de las incisiones oblicuas que tenemos en este esquema, o que conozcan? Bueno, pues, buenas noches. En el esquema que nos mostrabas ahorita en la diapositiva anterior, esa, la más representativa quizás sería la incisión tipo McBurney, la letra F. También podemos encontrar las incisiones tipo COGER, incisiones horizontales, la incisión tipo FAN, este es el que, como mencionaba, se usa sobre todo en procedimientos pélvicos, muy usada por los ginecólogos. Entonces, hablábamos que podemos encontrar laparotomías verticales, laparotomías transversas, oblíquos. Dentro de las laparotomías verticales, pues, la laparotomía media sigue siendo uno de los abordajes de la cavidad peritoneal realizado con más frecuencia. Esta, pues, nos va a permitir un acceso, este, un buen acceso con mínimo trauma muscular, nervioso y vascular. La incisión puede abarcar en la laparotomía media suprambilical desde el apéndice gifoides hasta la cicatriz umbilical, la cual se puede rodear y dirigirse hacia abajo hasta la síntesis del pubis, lo que completaría, pues, una laparotomía media completa. Esta laparotomía es precisa, es rápida, es un rápido acceso a la cavidad abdominal, sobre todo en cirugías en pacientes inestables o trauma abdominal. La laparotomía media suprambilical también va a permitir una excelente exposición a la cavidad, incluso hasta el retroperitoneo. Y, pues, es uno de los abordajes en cirugía urgente. Se puede ampliar, como vemos en el esquema posterior, se puede ampliar en la línea apuntada hacia arriba, incluso si hay necesidad de ampliarlo y realizar una toracotomía, haciendo esternotomía parcial o total y dirigirse hacia los espacios intercostales séptimo, octavo, incluso hasta el quinto espacio intercostal, en dado caso de que se llegue a requerir. Como podemos ver, en ese esquema, en el punto 2, está la laparotomía pararectal. Esta se va a realizar 2 a 4 centímetros de la línea alba a través de la piel, disecando el tejido celular, la hoja anterior de la vaina del músculo recto abdominal, el cual, este músculo, lo ideal, pues, sería separarlo lateralmente, con el fin, pues, de no abolir las cirugías musculares y, este, acceder a la cavidad pélvica. Es una buena incisión. Se comenta que en cirugía pélvica, sin embargo, que puede estar, este, en pacientes obesas, pues, es un buen abordaje, aunque está limitado para abordar el lado contralateral de la pelvis. La incisión, la extensión superior de esta incisión va a estar limitada por el margen costal. Es otro de los inconvenientes. Y hay, en el punto número 3, una laparotomía pararectal lateral, en la cual tiene la, bueno, tiene el inconveniente, que va a tener la incisión del músculo recto del abdomen. Esto va a producir una denervación completa y puede predisponer más a eventraciones o, en la mayoría de los pacientes. Esta incisión, la pararectal lateral, si nosotros la continuamos hacia abajo, tiene un epónimo que se denomina halagir. Esto es con respecto a las laparotomías verticales. Como les comento, pues, sigue siendo, pues, un abordaje adecuado en el caso de la laparotomía media para la mayoría de los órganos. Y, pues, nos permite acceder a la mayoría de ellos y realizar la mayoría de los procedimientos. Con respecto a las laparotomías transversas, podemos encontrar la laparotomía, podemos encontrar la laparotomía subcostal bilateral, la laparotomía supraumbilical, infraumbilical y la laparotomía de fanistel. Tanto la laparotomía supraumbilical como infraumbilical están dadas por las líneas de flexión en el abdomen. Es frecuente que se hagan. Estas, como les comento, pues, usan el pliegue tanto supraumbilical como infraumbilical y, pues, se van a acompañar la mayoría de las veces de la sección transversal de ambos músculos rectos, por lo que la hemostasia, tanto de los vasos epigásticos, pues, debe ser minuciosa. La incisión fanistel, pues, es una incisión que está dada en el pliegue suprapúbico. Tiene una longitud aproximada de 8 a 10 centímetros. Entonces, lo importante con esta incisión es tanto la apertura cutánea como de la aponeurosis es transversa. En esta incisión, pues, específicamente se trata de no seccionar los músculos y la apertura del peritoneo es en forma vertical. Esta cirugía, en cirugía de colon, tiene otro nombre que se denomina la parotomía transversa de Maylar que se realiza exactamente igual a la incisión que acabamos de comentar que es fanistel en el pliegue suprapúbico. Sin embargo, se secciona la musculatura de los rectos. Si es necesario y se puede continuar con la división de los músculos oblicuos internos y externos e internos. Con respecto a la parotomía subcostal bilateral, como pueden ver en el esquema 1, esta es una incisión que es usada cuando queremos tener un abordaje muy amplio de toda la región superior del abdomen, especialmente, pues, en cirugía hepática, gástrica, cirugía de páncreas, incluso cirugía esplénica, glándulas suprarrenales y del hiato esofágico. Esta incisión se puede ampliar hacia arriba en línea media y esto correspondería a la que se conoce clásicamente como incisión de Mercedes-Benz, que se va a realizar seccionando el reborde costocondral en el séptimo o octavo espacio intercostal. Pregunta la doctora Yasmín, ¿para qué se utilizaría esta incisión? Pues, generalmente se utiliza en procedimientos donde tenemos que abordar tanto hígado, páncreas, vesícula, cirugía biodigestivas, incluso trasplantes hepáticos, sería la respuesta. ¿Conocen alguna otra indicación para realizar esta cirugía? ¿Este tipo de abordaje? Nos comenta Alan también para realizar nefrectomía o hepatectomía. Las hepatectomías, claro que sí. Yo no conocía nefrectomía por esta vía. Pues, sí, efectivamente. Lepectomía inversa. Gracias por sus aportaciones. Todas estas cirugías, comenta la doctora Yasmín, que es igual en el, es para buen acceso en el polo superior del riñón y la glándula suprarrenal, lepectomía inversa, tumores renales grandes. Agradecemos al doctor Magdaleno por el video que compartió para la localización de los nervios en la región inguinal. Continuando con los tipos de incisiones, hay laparotomías en forma oblicua. Esta es la laparotomía, principalmente es la laparotomía subpostal o incisión de Koger, como nos mencionaba el doctor Hugo Estrada, también la incisión de McBurney. Y en este esquema viene ejemplificado, aunque sería más una incisión lateral, como la incisión de Rocky Davis. La incisión Koger puede ser pues derecha o izquierda, esto depende del acceso que nosotros queramos tener en la cirugía. Esta se realiza paralela al reborde costocondral, dos centímetros por debajo del mismo. Y pues permite un buen acceso para la cirugía biliar, incluso duodeno y cabeza de páncreas, si se llega a requerir. También para cirugía bariátrica en su vertiente derecha y en el caso de la variante izquierda, para el abordaje de vaso y cola de páncreas. La incisión de McBurney, por otro lado, pues esta inicialmente fue descrita en el año de 1894 por McBurney. Y es una vía de elección, en el caso de apenicectomía, es una vía segura de la parotomía, tiene bajo índices de ventraciones e implica una incisión cutánea pequeña alrededor de, como pueden ver, pues 3 hasta 5 centímetros, puede ser dos traveses de dedo o de la espina ilíaca anterosuperior sobre la línea espina umbilical. Puede realizarse esta, como les comentaba, en forma transversal, que correspondería a la incisión de Rocky Davis. Esta pues tiene la ventaja de que sigue las líneas de Langer, tiene un buen resultado cosmético y después de la apertura facial, en la misma dirección, se puede practicar disociación del plano muscular para acceder al peritoneo sin necesidad de cortarlo. Son varias ventajas. También ahí tenemos incisiones combinadas, ejemplificada esta, la incisión o la parotomía de Macucci, o incisión en J. Esta pues permite una exposición del hígado y órganos retropiritoniales del lado derecho, incluyendo hasta el hiato esofágico, la unión de la vena hepática y el hígado. Tiene la ventaja que no divide la musculatura intercostal y reduce la atrofia muscular e incluso el dolor posoperatorio. Son algunas de las incisiones que tenemos en pared abdominal anterior. ¿Tienen algún comentario que puedan decir al respecto? El doctor Ricardo nos está mandando un mensaje con respecto al drenaje de absceso de SOAS, con respecto a las incisiones pasadas. Comenta que se puede evitar entrar a la cavidad y disminuir la contaminación en el caso clínico de un paciente con absceso de SOAS. Agradecemos el comentario. ¿Alguien que quiera dar otro aporte? Continuamos entonces con la temática de la clase. Continuamos el último tema, que es el cierre de las laparotomías. Está más dada hacia... Pues hacia identificar aquellos factores que intervienen en el cierre de una herida quirúrgica, más que a la técnica, puesto que hay varias técnicas y tanto materiales como formas de hacerlos. No hay pues ninguna técnica ni estructura ideal, ni siquiera se ha determinado algún material específico que permita realizar un cierre con la garantía de disminuir la incidencia de las complicaciones, hablándose de ventración o hernias posquirúrgicas. Es importante aquí hacer hincapié que la fascia, pues en realidad, pues al momento de incidirla, pues pierde su integridad estructural y lo que necesita es conseguir la resistencia a la reacción mediante la cicatrización, pues de esta fase. Ajá. Inicialmente, las suturas van a soportar la tensión que se genera en los bordes faciales. Sin embargo, posteriormente, las capas musculoponotricas se van a recuperar. Si la pared abdominal no resiste la presión intraabdominal, bueno, en muchos casos, pues eventualmente va a haber fallo de estos mecanismos de cierre y pues va a terminar en una de las complicaciones que puede ser una evisceración o una ventración posquirúrgica. Ajá. Algunos factores que van a intervenir en el cierre de la herida quirúrgica, pues es importante mencionarlos porque muchas veces como cirujanos estamos expuestos a una cirugía, pues compleja, contaminada. Esto va a llevar suma importancia puesto que la infección de la herida, la infección del sitio quirúrgico es uno de los factores más importantes que van a intervenir en el cierre de la herida quirúrgica. También en diversa literatura se menciona que los pacientes obesos con índice de masa corporal elevados van a tener alto riesgo de deficiencia de heridas. Se comenta también que aquí las hemorragias corporatorias mayores a mil mililitros. Clásicamente, si un paciente con alteraciones tanto congénitas como adquiridas del tejido conectivo, obviamente nos van a llevar a problemas en el cierre de la herida. Aquellos trastornos congénitos como los déficits de metaloproteinazas, colagenopatías como el síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos, incluso aquellos pacientes con índice tabáquico elevado por tiempo prolongado tienen alto riesgo de... El doctor Magdaleno García nos comenta. Quiero hacer una pausa. ¿Por qué no le das el micrófono para que nos externe la participación? Doctor Magdaleno, este... Sí, ahí yo ponía el comentario que difiere un poco en cuanto a que no hay una... Digo, no se puede establecer algo al 100% como certera o como 100% preciso, pero al grado de recomendaciones ahorita se está sugiriendo hacer una sutura en small bites o mordida pequeña con monofilamento de larga absorción, ya que algo que debemos de dejar de usar es estar cerrando con el vicril o con el pseudo-vicril que nos dan, que en realidad es del déxodo, ácido polilicólico, porque no es la poliglactina. Entonces ahí debemos de depender que la pérdida de la fuerza tensil y la pérdida del tiempo de absorción no es el mismo que un PDS, que un Maxon o que un Monomax. Entonces creo que sí involucra el conocimiento de la sutura. La recomendación más que multifilamento es ser monofilamento, más que el hacerlo mordida larga es mordida pequeña en small bites. Esto ya se ha demostrado como trabajos. Existen gran recomendaciones a nivel mundial. Una de las recomendaciones es que no hay mejor hermia para corregir que la que no se produce. Y si no la producimos, es en realidad por un adecuado cierre. Como bien comentas, si tenemos un paciente con factores de riesgo asociados, como puede ser obesidad, edentración, pues se debe de considerar el cierre reforzado, como es el riel en ambos lados, y suturar sobre el riel. Esto nos aumenta un... Acaba de salir un trabajo de nosotros donde... Es un trabajo de laboratorio donde trabajamos sobre ratas y se demostró que esto es más resistente. Incluso lo pueden hacer en vivo. Ustedes en un taller con cualquier tejido vivo o ex vivo o con cualquier tejido de material, la resistencia, con solo pasar una especie de riel de sutura de cada lado y suturar sobre el riel nos aumenta el grado de resistencia ya que esa fragilidad que tiene el tejido queda dada y se distribuye la fuerza sobre el riel que hacemos en cada lado. Obviamente, no se puede garantizar al 100%, pero la herniosis, como ya trabajamos ahí, escribimos en el capítulo del Tratado de Cirugía de la Asociación Mexicana de Cirugía General, habla que aproximadamente hasta el 20% de la población tiene herniosis o colagenopatía. Entonces, dejarlo como que solo es el síndrome de Marfan, entre otras, hay muchos factores que nos pueden favorecer a que nuestros pacientes produzcan una hernia y aunque es un buen negocio, no queremos tener un abdomen abierto. Entonces, la recomendación sería hacer un cierre adecuado y cada vez ir reproduciendo. Las suturas es nudos autobloqueantes tanto al inicio como al final. Entonces, creo que irse adentrando en este tipo de suturas y más para los cirujanos jóvenes y para los cirujanos en formación, todos deberíamos de ir adecuando, cada quien. Ahorita tenemos un trabajo de investigación en 20 centros a nivel mundial en 8 países donde se está estandarizando el cierre, como lo estamos comentando, y los resultados creo que van para allá. Entonces, creo que no puede, por eso me atreví a meterme, porque creo que no puede quedar como a la ligera y seguir tratando las heridas como que pobrecito se abre por su mala suerte. También nosotros influimos en ese aspecto. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Muchas gracias. Excelente participación. Como hay, pues, algunos estudiantes, médicos internos aquí en las participaciones, solamente para que no quede ese hueco de conocimiento. Cuando hablamos de mordidas pequeñas, habitualmente, pues, hacemos medio centímetro o hasta un centímetro. Y cuando hablamos mordidas grandes, pues, ya damos un espacio un poco más grande, de uno hasta dos centímetros. Clásicamente, en las escuelas de cirugía nos enseñaban avanzar un centímetro a un lado y un centímetro hacia abajo. Y cada vez estamos haciendo las mordidas más pequeñas, tomamos un poco menos de margen a nivel lateral y lo hacemos más frecuente. A veces a lo que nos referimos con las mordidas pequeñas. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Este, pues, como comentaba el doctor, son múltiples, pues, la mayoría, es poca la población que tiene estos déficits, estos déficits congénitos de colagenopatía, ¿no? Sin embargo, pues, la mayor parte de la población es diabética, es hipertensa, es fumadora, malos hábitos dietéticos, incluso malnutrición y eso puede contribuir, pues, al alto grado, 20%, comentaba el doctor, de herniosis en un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Otro, pues, son los pacientes que están recibiendo quimioterapia, nos recomendaba o mencionaba la literatura que hasta un mes de descanso después de la quimioterapia para poder realizar un cierre adecuado. Buscando un poco, encontré yo estos dos tipos de cierre, cierre en masa o cierre por planos. El cierre en masa, pues, yo no lo había encontrado como algo, o yo no había encontrado algo así con respecto a la literatura, sin embargo, pues, dice que se toma un poco de grasa subcutánea, músculo de recto y aponeurosis, fascia transversalis y opcionalmente peritoneo. Referían que es un poco más seguro que el cierre por planos. El cierre por planos, pues, es cerrar el peritoneo, aunque no es lo aconsejable, puesto que, pues, este va, se va a restituir en poco tiempo. Cerrar la fascia, que es el plano más importante, que va a ofrecer la mayor parte de la fuerza tensil en la cicatrización. Posteriormente, si es que hay un panículo adiposo grueso, mencionado, arriba de dos centímetros, que se cierra el tejido subcutáneo. Y, ya, el último, la piel. Esto, pues, va a disminuir la disrupción. Con respecto a esto, pues, yo encontré que el cierre de masa, el cierre de masa, es, tiene mejor, este, este, mejor resultado para evitar, este, deicencia de la herida. Es importante mencionar que, pues, obviamente, los puntos no deben de ser, como lo menciona el doctor, mayores a un centímetro de forma lateral. Y lo ideal es, este, lo ideal es, este, no apretar tanto, para evitar la necrosis de los tejidos. Con respecto, pues, al tipo de cierre, pues, también encontré esto, un cierre continuo contra puntos sueltos. Lo hemos visto en varios escenarios clínicos. El cierre continuo es lo que he visto que se aplica más o se hace más habitual en la práctica de nosotros como residentes. Nos permite ahorrar tiempo puesto que la sutura es continua. No, no requiere, este, tantos nudos y, pues, esto va a disminuir la, le disminuye la tensión a lo largo de la herida y también la isquemia mientras que los puntos sueltos, pues, aquí está esta pequeña frase, la seguridad no va a depender solo de un solo, de un solo nudo. También encontré que tiene mayor incidencia el esquema en bordes y la distribución de la tensión no es tan continua como en el cierre continuo. Este, hemos tenido la necesidad, al menos en mi experiencia, de utilizar el cierre con puntos sueltos cuando la ponodosis no se encuentra en buena calidad o no se identifica de manera adecuada. Entonces, preferimos el cierre con puntos sueltos, al menos en forma, en esa característica. Ajá. Con respecto, mencionaban que incluso el cierre con los puntos de Smith-Jones podía incluso mejorar el resultado. es un cierre que se denomina como en ocho, en donde entras, entras lejos, este, sales lejos, entras cerca y sales cerca y se anuda. Y esto de manera, esto pues de manera, eh, de manera aislada. Mencionaba que también tenía un buen resultado, aunque es poco lo que encontré al respecto de esto, con respecto a evidencia. Los puntos de sutura, pues, se comentaba que, lo que comenzaba, lo que comentaba el doctor Magdaleno, ubicar los puntos a un centímetro o incluso menos del borde facial, los puntos excesivamente profundos van a incrementar las fuerzas compresivas en el tejido y esto puede producir isquemia en la línea de sutura. Pues, eventualmente, esto puede corroborar, aumentar el riesgo de ventricación, puesto que un punto largo tiende a aflojarse más progresivamente. Este, la línea de sutura, pues, mencionaban, mencionaban como en forma triangular. Esto, pues, ayudaba a, tanto a disminuir la cantidad de material como la tensión en la herida que, que se aplica al momento de realizar la sutura continuo. Los materiales de sutura, pues, en realidad, se recomienda o se ha demostrado que tanto desde dos ceros, desde doble cero hasta el dos, pues, no hay diferencia sustancial. Más bien, se iba más hacia el espesor de la fascia con respecto a que hay algunas poblaciones que tienen más, este, riesgo de, pues, de, de tener una, una licencia de herida como los pacientes ancianos, pacientes mujeres y aquellas incisiones que se realizan en la región infrombilical. Comentaba el doctor, pues, con respecto a los materiales, pues, que lo ideal es usar una sutura monofilamento. Estamos acostumbrados a usar Vicril, que es lo que más nos, nos otorgan o nos ofrecen en el hospital. Sin embargo, este, tanto la sutura, por ejemplo, PDS como polipropileno son las que han mostrado mejor evidencia. Las otras dos que comentó, lo comentó, me parece, los nombres comerciales, no había escuchado nada al respecto. Yo, en lo personal, nunca he visto que se utilice poliéster o polipropileno, bueno, polipropileno, sí, poliéster para el cierre de pared abdominal, pero incluso se ha encontrado, pues, que las suturas absorbibles son más adecuadas, sobre todo las que tienen absorción prolongada, porque va a promover la cicatrización correcta de la pared abdominal. Entonces, por lo tanto, los materiales como PDS, polipropileno, son adecuados para el cierre, son los que mejor evidencia, incluso, algunos tienen, llegan a tener propiedades antimicrobienas que favorecen o favorecen la cicatrización y evitan la infección del sitio quirúrgico. Terminamos la plática con este comentario, las conclusiones, pues, comprender la anatomía quirúrgica de la pared abdominal va a ser de suma importancia para el cirujano general. Esto, pues, va a ser útil en el abordaje quirúrgico de las múltiples patologías de la pared abdominal como intraabdominales. El cirujano debe planear la mejor incisión con base en múltiples factores, conocer todas estas para escoger la que nos dé una mejor exposición y mejor resultado y el cierre de la parotomía no hay técnica precisa ni el material ideal. Lo que se debe hacer es tratar de evitar o disminuir aquellos factores que aumenten el riesgo de ventraciones o evisceraciones. Con esto doy por terminado la charla. Me gustaría si alguien puede o si alguien quiere dar alguna otra aportación. Comenta el doctor Magdalena que los puntos totales deben estar proscritos. ¿A qué se refiere con puntos totales, doctor? Los puntos totales son los que de hecho les iba a mandar ahorita una imagen que cuando poníamos o ponían mangueritas para poder estar realizando los puntos hasta piel lo único que se transmite es lesión en piel y la idea era mostrar esa imagen porque no es vieja y la idea y se siguen haciendo malamente. Si todavía están en discusión el uso y hasta dónde la limitación que yo creo que tiene cierta parte de función de lo que es los subtotales como Smith, John, Blanco, Benavides puntos totales son cuando les ponen sonda o mangueritas en la piel y lo único que hacen es necrosis de piel y terminan haciendo lesión de piel y grandes lesiones en la pared. Ahorita en el chat pongo la imagen. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta o aportación antes de que terminemos esta sesión? Gracias. Perdón, salió una imagen como mensaje privado pero va para el público. gracias. 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 Pero bueno, alguien preguntaba sobre el uso de mallas en el cierre de pared. Yo le sugeriría solamente en pacientes eventrados como último recurso, asociarlo a un small bites o un cierre reforzado. Puedes poner una malla supraponeurótica. Si lo vas a hacer así, idealmente poner una malla ligera y si es parcialmente absorbible, mejor en un territorio contaminado. En un territorio no contaminado, pues puedes poner una malla normal con las complicaciones de una malla on-lay. En cuanto a inguinodinia, pues obviamente la inguinodinia, lo ideal es primero sospecharla, hacer el mapeo, después hacer una infiltración y de la infiltración, lo último, hacer una neurectomía. Si quieren, les envío un link de cómo hacer una exploración, el manejo y la infiltración de mi canal. Yo se los paso y ya lo pueden checar cada quien. De la dora inguinada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra, alguna última pregunta o algún último comentario? Buenas noches. Yo quiero hacer una aportación. Pregunta a uno de nuestros acompañantes, ¿qué se puede recomendar con respecto al uso de mallas en laparotomías? En el pasado congreso del Colegio Americano de Cirujanos del año pasado, se presentaba una ponencia con respecto al uso de las mallas on-lay, cuando se trata de una cirugía que incluso los tejidos de la pared están friables. Ellos comentaban que está indicado el uso de la malla on-lay, sin embargo, que si es una cirugía muy contaminada, una peritonitis franca, que lo ideal sería valorarlo en ese momento. O sea, no necesariamente ponerla, sino que el cirujano en ese momento debe de valorar el riesgo que hay de que pueda haber una distancia o que la infección se perpetúe hacia planos más externos. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Pues creo que con esta última participación terminamos la sesión. Agradecerle a todos, en especial al doctor Magdaleno, estas sesiones, pues la verdad es que se están volviendo bien ricas y tan frecuentes que uno tenga la oportunidad de platicar con el experto y tener estos consejos, estos datos que, si bien puede uno encontrarnos en la literatura, pues no es tan fácil como el platicarlos. Vamos a continuar con esta dinámica. Bien me lo había comentado precisamente el doctor Magdaleno que probablemente el 100 de participantes pudieran ser rebasados. Y sí, hubo algunos momentos en los que estábamos arriba del 100 y se quedaron algunos otros sin entrar. Entonces, habrá que buscaros si expandimos la capacidad de la cuenta o bien si lo asociamos a Facebook, como lo comentaba el doctor Magdaleno, para que se pueda difundir un poco más. Pero bueno, ya serán cosas que resolveremos para la próxima sesión. Dejo unos cuantos minutos más el chat abierto para que recuperen los videos, porque si cerramos la sesión, pues se van a ir. Pero todos ellos, yo doy fe de eso, están en el canal del doctor Magdaleno, si acuden directamente, pues ahí también pueden observar. Y pues agradecerles, nos vemos nuevamente el viernes, igual a las 8, será la misma dirección, será la misma dinámica. Gracias. Para la exposición mejorada, los respectivos endos de la incisión faciales son graspedos con un aplauso muy duro. Gracias. 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 Arriba, ahora al revés, arriba. ¿Hay molestia en eso? Sí. ¿En cuánto? Levanta la pierna, abre. No puedo, ok. Ahora con la izquierda. Bien. ¿Dónde me...? ¿Qué tipo de cifra? ¿Y por qué? Gracias por ver el video.